¿Qué motivó usted como estudiantes de psicología? ¿Qué motivó usted a ingresar a un coro universitario? Y sobre todo un coro que no es común del cantante popular, por decirlo de un modo. ¿Qué las motivó a entrar al coro? Bueno, por mi parte yo desde el liceo, bueno en realidad desde básica ya venía con esto del amor por la música. Siempre me ha llamado la atención participar en conjuntos así. En el liceo yo empecé a cantar en coro. Luego entré a psicología, claro como tú dices es un área que no es tan ligada con la música, pero me interesó más que nada porque siento que a lo mejor lo que tenga que ver con la psicología es tal vez la motivación y también despejar un poco la mente, un poco tanto de los estudios, tantas cosas que uno hace de repente como alumno. Y básicamente eso me hizo un espacio de mi tiempo para poder entrar al coro. Porque es una motivación aparte de la psicología, también el área de, puede decirse como un desarrollo personal mío de estar en la música. ¿Y ti, Yorca? A mí, a ver, bueno igual, al igual como mi compañera Verónica, más que nada por el autocuidado porque en nuestra carrera igual, bueno como todos estudiantes obviamente nos estresamos al estudiar, o el único ámbito de formación que tenemos es profesional, lo cual no debería ser así. Bueno, mi formación en música bien va bien autodidacta también porque solamente recibí formación en el colegio, en unos cursos cuando era chica, pero de piano, cosas así, pero nada más, hasta que entré en el coro. También por parte de mi familia igual la influencia de la música ha estado muy presente y por ese lado yo, bueno, recibí la invitación de Verónica porque faltaba justo nuestra cuerda que somos las contactos los dos. Faltaba en contra de altos porque siempre es una cuerda muy escasa en las mujeres, generalmente las sopranos que digamos la voz como más alta en notas, es como la más recurrente en las mujeres. Y bueno, se me dio esta oportunidad, hice digamos las pruebas y quedé. Y bueno, Verónica, ¿ya lleva cuántos años ya? Yo llevo tres años en el coro, entre el año 2009. Claro, yo llevo un año y dos meses ya. Aproximable. ¿Y qué les gusta del coro para mantenerse más de un año ya? Igual hay que ser súper responsable, o sea, en el sentido de que tú llegas y el profesor te hace la prueba, ¿cierto? Para ver en qué cuerda vas a estar, pero hay que ser súper constante porque todos los días, o sea, todos los días de ensayo que son tres veces a la semana se ven partituras nuevas, algunas antiguas para que la gente nueva que vaya ingresando vaya aprendiéndosela. Igual es complicado en cuanto a los tiempos porque muchas veces a lo mejor tenemos tareas que hacer, trabajo, otros alumnos de último año a lo mejor están con su tesis, lo lectivo, entonces igual es complicado, hay que saber ajustar los tiempos a cada cosa. A lo más personal yo creo que me motiva más que nada eso de distraerme, de que también me gusta la música, que como que siempre he estado interesada en eso, esa es como la motivación principal, porque también uno al cantar se libera y también se despeja y libera el estrés. Hay un tema de autocuidado, como decía Yorca. Sí, claro, autocuidado. Y en ese sentido, ¿cómo compatibilizan las clases, el desgaste de estudiar, de leer, 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 y tener un tiempo para distraerse? Porque más allá de distracción, que podrían juntarse con amigos, igual requiere un compromiso, una dedicación. Claro, claro. ¿Cómo compatibilizan esto? Más por la motivación igual, de hecho, bueno, de todas formas, igual uno tiene que tener ciertos aprendizajes tedios para, digamos, para ir y participar en el coro porque uno tiene que aprender a leer partituras y aprender partituras es todo un desafío, aparte que no solamente cantamos en español, sino que italiano, alemán. Claro, aparte del inglés y español, alemán, francés, latín. Entonces, a veces, y no solamente cantar, o sea, uno ya perfectamente puede leer una apertura, cantar, sino que ponerle intención e interpretación a la música, ¿no? Porque, bueno, nosotros, generalmente, cuando cantamos, cantamos con las túnicas, y no es solamente estar parados, sino que es colocar toda una expresión en la cara, toda la intención en la voz. Claro, y también prestar atención a la dirección del profesor, que está adelante, y él va controlando los sonidos, los tiempos. Estar también atento a las otras cuerdas que están cantando, cuando entramos, cuando salimos. Entonces, igual, no es complicado, es cosa de hábito, pero, de todas maneras, claro, requiere un compromiso, requiere un esfuerzo, requiere también, es como si fuera un estudio más, o un rabo más, pero, cuando lo hace con gusto, realmente la cosa es bien entretenida. Claro, tal vez, uno piensa tomárselo a la ligera, pero no hay que tomárselo a la ligera, porque igual exige compromiso y dedicación. Y si te gusta, si te motiva eso, uno lo puede llevar bien. ¿Y cuántos días de la semana practican, se juntan? Normalmente son tres veces a la semana, los martes, jueves y viernes. Igual, en un horario que a todos nos acomode, porque no solamente somos estudiantes los que participamos en el coro, también son profesores, gente que tiene otro trabajo, entonces, en las mañanas es difícil que ellos puedan hacer ensayos, o en las tardes también, entonces, el horario es siempre de ocho, siete y media, ocho, a diez de la noche, cosa de que todos podamos ir y la mayoría, claro, la mayoría podemos participar. ¿Y cuántos actos, cuántas presentaciones tiene más o menos, no sé, en un semestre, en el año? Porque yo me imagino, y es medio inculto en todo caso, que el pedido más fuerte es el final de año, con todas las actividades de titulaciones, ceremonias de universidad, etc. ¿Es así? Esa es una parte de las actuaciones, porque, obviamente, como somos el coro de la universidad, tenemos que participar de las titulaciones, que son, como tú dices, en el segundo semestre, claro, de octubre a diciembre siempre está ocupado con presentaciones para las titulaciones, pero además también participamos desde marzo, porque no hagamos, cierto, las vacaciones desde diciembre a marzo, pero siempre hay presentaciones desde marzo hasta fin de año, ya sea, por ejemplo, para la intendencia, el gobierno, a veces nos piden que cantemos en la Catedral San Marcos, para los Tedeum, ya sea del aniversario de Arica, también para el 18 de septiembre cantamos en el Tedeum, y también tenemos presentaciones fuera, por ejemplo, en Tacna, se han hecho, durante los años del coro, se han hecho varias giras internacionales y también nacionales. ¿Y esto es en base a participaciones o presentaciones? Participaciones así con puestos de lugar. Bueno, la verdad yo no sé, porque yo soy como, yo soy casi la más nueva del coro, la más tiquitita, pero sí, por ejemplo, en estas giras a Ecuador, a Puerto Montt, que fue, digamos, la más sacrificada por lo que me enteré, bueno, yo no alcanzé, pero fue Belito. Sí, el 2009 fue eso, a Puerto Montt. Eso fue en octubre, noviembre, por ahí fuimos. ¿Y por qué sacrificada? Porque imagínate, tuvieron que viajar en un bus, ir al sur, donde un clima que no es común acá, en Arica. Imagínate, la voz con el frío se destempla, entonces uno tiene que tratar de prepararse bien, afinar para tratar, bueno, para cantar bien. Porque obviamente que la voz, incluso los que iban a cantar, bueno, yo no tuve esa oportunidad, cantaron al morro. El morro igual hace frío, entonces imagínate todo el control emocional y vocal que uno tiene que tener para cantar. Claro, eso. Aparte de la ansiedad de Londres. Esa es otra de las presentaciones que durante el año hacemos para el Asalto y Toma del Morro de Arica, igual hemos cantado en la cima del morro. Y claro, como dice Yorca, es súper difícil por el aire, está helado, entonces se cierran muchas veces las gargazas. Pero igual todo resulta bien. Hay que ponerle ahí esfuerzo. Igual tenemos buenos profes, por ejemplo nuestra cuerda, la profe Silvana Cunha, ella es muy buena profe, porque nosotros somos poquitas, pero las poquitas estamos muy bien preparadas por ella, entonces cada cuerda tiene su profe. Nosotros tenemos a muy buena profe que nos enseña, y es súper dedicada con nosotros, súper preocupada también. Y bueno, nuestro director del Coro, que también es, bueno, ya es una persona muy experta en lo que hace, por la cantidad de años y experiencias que tiene, y por eso yo creo que, al menos yo en este año, y bueno, a Verito también, hemos aprendido mucho. Muy bien. No sirve solamente la profesión, sino como para ser personas más integrales fuera de la... Estas son conocimientos distintos y complementares también. Claro, claro. Sí, porque igual incluso ahí estuve averiguando que había un post título de psicoterapia, el lago de Chile. Igual puede ser que en algún momento, quién sabe, uno lo pueda tomar con el poco conocimiento previo que uno tenga con estas actividades y estas agrupaciones que uno... Claro. Después a uno pertenece. Además van generando redes también. Bien, claro, como comunitarios. Claro. Exacto. ¿Y qué pasó en verano con el Coro? ¿Vieron complicaciones? ¿Algo pasó por ahí? Es un tema delicado. Sí. Sí, por lo menos hasta lo que sé, hasta lo que sabemos ya está siendo un poco más superado. Bueno, hubo problemas que nada se supo por la prensa también, que el coro... Habían rumores de que iban a cerrar el coro. Sí, algo así se supo. Claro. Entonces, nosotros igual nos unimos, formamos reuniones también para poder hablar con el visorrector, con el rector también, porque encontramos injusto que de la noche a la mañana, un día de ensayo, lleguen y dicen que van a cerrar el coro. Fue como un día normal y avisaron. Entonces uno igual queda, ¿se puede decir plop? A la deriva. A la deriva, claro. Y también por amor al coro, por los 38 años, porque el coro lleva 38 años ya funcionando. O sea, que está de antes que se lleve la Universidad de Trapacá. Sí, claro, de antes. Wow. Hace 8 años. Entonces, por eso igual se unió al coro y luchó para que el coro no se cerrara. Se habló con la prensa, se habló con los radiales, con todos, con los resultados también. Con los barcos también. Sí. Y bueno, se logró el resultado de que por lo menos ahora seguimos como coro cantando, participando. Tenemos algunos beneficios. En realidad, bueno, nosotros es como si fuera un voluntario. Claro. No, nosotros nos costeamos nuestros propios pasajes, invertimos nuestro propio tiempo. En realidad, nosotros lo hacemos por amor al arte. Pero, de todas maneras, igual, como estudiantes algunos tenemos dificultades. Entonces, eso en realidad es lo que estábamos exigiendo también y eso es lo que vicerector de posicionamiento estratégico que es como nuestro jefe y director de vinculación del medio. Es quienes nos prometieron bueno, estas mejoras y bueno, por eso ha mejorado sustancialmente la situación, también por esta situación de las tomas que en realidad no podió cerrar acuerdos tampoco. y eso y eso en el periodo de la pequeña gran toma ¿en dónde ensayaron? ¿porque siguieron ensayando, juntándose, o qué no stand-by? No, ensayamos igual en Velázquez. Nuestro lugar de ensayo siempre ha sido en Velázquez, en el área de música y durante la toma se puede decir que las primeras semanas de toma se cerró un tiempo el coro porque no sé por qué la cosa es que cerraron unas dos semanas y luego volvimos a ensayo normalmente los días martes, jueves y viernes. Por lo tanto ensayamos a yernos como siempre. No hubo dificultad con eso. Muy bien. Por último, chiquillas, ¿a quiénes o ustedes hagan una invitación a la gente que les interesa el tema de unirse al coro? No sé. ¿A quiénes pueden encontrar a alguien que les interese el tema de la música del tema del canto? ¿Qué pueden encontrar en el coro? Primero, yo creo que experiencia porque el coro está dirigido por un muy buen director que es don Gustavo Morales que es se puede decir una eminencia en esto del coro del canto coral él también aporta mucha experticia por lo tanto es una buena instancia para no solamente ir y cantar sino que aprender de música de canto coral uno se lleva una grata sorpresa al aprender también a leer partituras también aprender otro ritmo ya que se canta desde lo religioso desde lo polifónico se puede decir lo antiguo hasta temas también más populares cuecas no sé una canción sirena una canción sirena claro entonces yo le hago una invitación igual a que si les motiva el canto sobre todo el canto coral ingresen al coro ya que se supone que las pruebas son en marzo pero durante todo el año se está recibiendo gente igual de todas formas y un tren agosto igual llegó el tren junio entonces el tren junio del 2009 entonces igual está todo el año disponible la cosa es motivarse también aprenderse las canciones si es necesario grabarlas para ir se puede decir tomando el ritmo y es muy entretenido y también muy gratificante para uno participar en los eventos y también ampliar las redes como decíamos antes bueno entonces Yorca muchas gracias por la pequeña entrevista y gracias a ti y esperamos que de verdad les siga gustando el tema del coro porque en el fondo como ustedes comentaban el tema también pasa por autocuidado no todo es carrera no todo es estudio muchas gracias gracias gracias